Bueno, ahora vamos a recordar. Vamos a recordar el género, el número, adjetivos, el verbo. El género. ¿Recuerdan qué es el género? ¿Cuántos géneros hay? Dos. Género masculino y femenino. ¿Recuerdan? Género femenino, nosotras, y género masculino, Francisco, Honorio y Eusebio. ¿Ok? Y recuerdan el número. Cuando decimos el número nos referimos a, no al uno, al dos, al tres, ¿no? Sino a singular y plural. ¿Recuerdan? Singular es cuando hablamos de uno, singular y plural, cuando hablamos de uno, dos o tres o más. Por ejemplo, la cartera, singular. Las carteras, plural. El libro, singular. Los libros, plural. Ahora, el adjetivo. ¿Recuerdan que hicimos el adjetivo? ¿Qué es el adjetivo? Es la palabra que describe a la persona, al animal o a las cosas. ¿Cómo lo describe? Nos dicen, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me está diciendo, ¿cómo es? Por ejemplo, Eusebio es muy trabajador. ¿Qué me están diciendo? Que Eusebio es trabajador. ¿Cuál es el adjetivo? Trabajador. Trabajador está describiendo, me está diciendo cómo es Eusebio, lo está describiendo que él es trabajador, ¿no? Podemos decir, el carro es azul. ¿Cuál es el adjetivo? Azul, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, mi gatita es muy juguetona. ¿Cuál es el adjetivo que la describe? Juguetona. Muy bien. Entonces, ya recordamos, ya repasamos de nuevo qué es el adjetivo. Es una palabra que describe a las cosas, las personas o los animales, ¿verdad? Y recuerdan qué es el verbo. ¿Recuerdan qué es el verbo? El verbo es la palabra principal de una oración. Sin el verbo, sin esa palabra, no podemos hacer ni una oración. El verbo es la acción que realizamos. Recuerdan, dormir, reír, saltar, llorar, cantar, silbar. Las acciones. Son las acciones. Yo canto de día. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que estoy haciendo? Canto. Yo canto de día. ¿Cuál es lo que estoy haciendo? Cantando. Ese es el verbo. ¿Recuerda? Eusebio juega en el parque. ¿Cuál es el verbo? Eusebio juega en el parque. ¿Cuál es el verbo? Juega. Porque está jugando y está haciendo la acción. Esa es una acción. ¿Ok? Entonces, ya repasamos. Género y número, adjetivo y verbo. ¿Verdad? Entonces, van a recibir un link. Solamente hacen clic y les va a abrir una página donde ustedes pueden leer una lectura. Y después, este, yo les voy a hacer una, este, y los voy a llamar y les voy a preguntar. ¿Qué entendieron de la lectura? Y les voy a hacer preguntas acerca de la lectura. ¿Ok? Los ve, mis niños. No olviden que es en casa.